Día de reivindicaciones, día de movilizaciones en la calle, día de huelga para los funcionarios navarros que piden mejoras en sus condiciones laborales. Cerca de 30.000 estaban llamados a secundarlas y bien de ese total, unos 13.000 se emplean en el ámbito sanitario, de los que casi 10 de cada 100 parece haber secundado el paro. Del resto de funcionarios, unos 17.000 no ha llegado al 8% el número que ha hecho huelga. Sea mucho, poco, lo cierto es que estamos ante la primera movilización de este tipo en la legislatura que ya toca a su fin, aunque hay que decir que hemos tenido también dos años de pandemia. Una de cal, otra de arena en este miércoles en el que el gobierno daba a conocer detalles de la que incluso se ha llegado a calificar como una de las mejores noticias del siglo para Navarra. La inversión de más de 1.000 millones en la planta de Volkswagen, que sella la apuesta de futuro por la fabricación del coche eléctrico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy miércoles que vamos a abordar, en el que vamos a abordar estas dos cuestiones que han marcado la actualidad de la jornada. Comenzamos. Lo hacemos como cada programa, saludando a quienes nos acompañan en la mesa de análisis, la mesa de debate, Javier García por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludamos también a Inoa Unzu, parte del Partido Socialista. ¿Qué tal, Inoa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenida tú también. Gracias. A Miquel Asiain, por parte de Geroaba y Gabón. Buenas noches, Miquel. ¿Qué tal? Gabón, buenas noches, Ricardo. Muy bien. ¿Y vosotros? Pues muy bien también, como supongo, está Mayorga Ramírez por parte de H. Windu. Gabón, buenas noches, Mayorga. Gabón, muy buenas noches y encantado. Estar aquí otra vez. Encantado también nosotros de tenerlos a los cuatro. Vamos con este Día de Movilizaciones que hemos podido observar a lo largo de la jornada Día de Movilizaciones en el sector de la Función Pública en Navarra. Cerca de 30.000 personas llamadas a secundar una huelga de una única jornada, aunque eso sí, también se solapaba con otra que vienen desarrollando ya desde hace un par de semanas, 15 días, el colectivo de médicos. Vamos a conocer un poco cómo se ha marcado la jornada y entramos en arena. Concentración multitudinaria de los funcionarios de nuestra comunidad frente al Palacio del Gobierno de Navarra. Vemos de esta manera que la huelga se está secundando. Demuestra el cabreo generalizado que hay en todos los ámbitos del Gobierno de Navarra. Apelan directamente al Ejecutivo Foral a dar un paso adelante para mejorar los salarios de los empleados de la Función Pública. Han pasado los cuatro años casi sin darnos cuenta y no ha habido negociación de ningún tipo. Ahora nos encontramos con una pérdida del poder adquisitivo. Aseguran que a raíz de la pandemia el servicio público de Navarra está tocado y necesitan salir a flote. Necesitamos ganar el tiempo perdido o parte de él y es a lo que emplazamos al Gobierno. Dicen que quieren el mismo trato en las negociaciones que el que se ha desarrollado con el Sindicato Médico de Navarra. Tanto retributivas como laborales, de forma equitativa a todos los colectivos, no solo a uno. Y aprovechan para mostrarse en contra de la eliminación de la exclusividad. Por un servicio público o contra una posible privatización de la sanidad y del resto de los servicios públicos. El Gobierno cifra en el 7,72% el seguimiento de la huelga en la Administración y en un 9,87% en el ámbito sanitario. Los sindicatos critican los servicios mínimos. Que una vez más son abusivos y que ya desde los sindicatos emprenderemos las medidas pertinentes. Con 30.000 funcionarios en huelga, ahora la Mesa Sectoria y el Gobierno de Navarra se emplazan al próximo viernes para acercar posturas. Sin acercamiento de posturas a la vista, hoy la Intersindical de Salud ha salido a la calle. Nos hemos visto abocados a que hoy se celebre un día de huelga. Una cadena humana que empieza aquí en hospitales y que recorrerá la mayoría de las calles del centro de Pamplona para pedir la mejora de las condiciones de los trabajadores de la sanidad pública. El Departamento de Salud y el Servicio Navarro de Salud se tiene que poner el foco de atención en todos los trabajadores y no solo en los pocos colectivos. Una reivindicación que afirman está teniendo el mayor seguimiento posible a pesar de los servicios mínimos. Al 100% casi hospitalización y teniendo en cuenta eso, tenemos un 15% de las personas que podían hacer huelga. Porque el Gobierno de Navarra ya estableció con antelación las condiciones para estos paros. Se garantizan todas las hospitalizaciones y los tratamientos oncológicos y hemofiálisis, así como las intervenciones de urgencia y un mínimo de un médico de familia y pediatras por cada cinco puestos de trabajo. Condiciones que hemos podido comprobar en la salida de las consultas. Normalidad, todo muy bien. Me han atendido estupendamente bien. Con total normalidad. De maravilla. Este viernes se presentará una nueva propuesta en la Mesa General a la espera de poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo lo antes posible. Un resumen de alguna manera de cómo ha transcurrido esta jornada. Esto por la mañana, pero por la tarde, a las cinco y media, tenía lugar otra manifestación. Esta con un carácter un poquito mayor de gente en cuanto al número de personas que se ha desarrollado por las calles del centro de la capital Navarra y en la que se ha puesto de manifiesto todo esto que les acabamos de contar, el descontento que hay en parte de la función pública de Navarra. Vamos a entrar ya, por lo tanto, a analizar cómo están las cosas. Se ha dicho un poco de todo, señor García. Se ha dicho que no ha habido por parte del gobierno ningún tipo de predisposición a negociar a lo largo de todo este tiempo. Hay casos que no hemos tenido, la verdad, ninguna movilización a lo largo de la legislatura, salvo ahora que prácticamente la tenemos finiquitada. También se ha dicho que a lo largo de todos estos años, de la última década, se ha perdido un 20% en la capacidad de poder adquisitivo del funcionariado Navarra. ¿Usted cómo ve las cosas? Bueno, pues yo veo que ante el mayor presupuesto de la historia en materia sanitaria por parte del gobierno de Navarra, no está mejorando la calidad del servicio sanitario en nuestra comunidad. No solo las condiciones laborales, que efectivamente es importante en esta materia, sino también la percepción de la calidad de la sanidad por parte del propio ciudadano. Por lo tanto, ante el mayor presupuesto de la historia de nuestra comunidad en materia sanitaria, porque efectivamente hay que reconocer que hay inversión o hay un presupuesto superior a otros años, pero la peor gestión en materia. Yo creo que las movilizaciones de hoy demuestran claramente esa mala gestión, esa pésima gestión en el ámbito sanitario. También parece ser que salpica a otros sectores o a otros ámbitos de la función pública, pero hablando de lo que hoy nos interesa, y como decía, la foto es que un presupuesto importante en materia sanitaria, una mala gestión en materia sanitaria, por la percepción y por el emperamiento de la calidad y del servicio sanitario en nuestra comunidad. Hoy lo demuestran claramente los médicos y el sistema navarro de salud en general, que demuestran una vez más que este gobierno no sabe gestionar los recursos sanitarios, y que evidentemente demuestran esas peores condiciones, porque hay que reconocer que muchos de los médicos y muchos de los profesiones sanitarios se van de nuestra comunidad, ya no solo por las condiciones laborales, sino también por otras cuestiones que afectan y que hoy son reivindicación de los diferentes sindicatos. ¿Le sorprende, señora Unzu, el hecho de que se haya desarrollado, o se haya convocado para, prácticamente, en los tramos finales de esta legislatura, una movilización de este tipo o no? Bueno, sorprender. La verdad que desde el Partido Socialista, desde luego, respetamos muchísimo todas las reivindicaciones del colectivo de los funcionarios de Navarra, pero sí que es cierto que sí, algo también se debe reconocer, es todos los avances que en materia de relaciones laborales con la función pública se ha avanzado durante estos cuatro años. Quiero empezar también poniendo encima de la mesa que se ha logrado un incremento del 12% de retribución de todos los funcionarios de Navarra, un 12% en cuatro años. Decían que durante la última década, última década, se ha perdido poder adquisitivo, un 20%. Pero es que durante estos cuatro años hemos subido un 12% la retribución salarial de los funcionarios, con lo cual, hombre, hablan de la última década, aquí cada uno también, que vea la responsabilidad que tiene en el asunto. ¿En qué otras cuestiones también se ha mejorado? Bueno, pues se han convocado 7.000 plazas a través de las OPEs, esta legislatura, de ellas el 50% corresponden al proceso de estabilización para mejorar y paliar la temporalidad en el empleo público. Se han conseguido también avances en las relaciones laborales, como la equiparación en los permisos de maternidad, paternidad, o el reconocimiento del grado. Quiero recordar que lo primero que hizo este gobierno cuando entró en el año 2019 fue abonar con retroactividad de varios años el grado a los profesionales y fue una medida que costó en su momento 70 millones de euros, más 12 cada año. Ahora, recientemente, también hemos reconocido la carrera profesional para el personal sanitario, especialmente a los médicos y las enfermeras, cuestión que también se va a aportar para ello 25 millones de euros. Y es que, en total, desde el año 2019 hasta el día de hoy, el capítulo 1, es decir, todas las retribuciones de la masa salarial de los funcionarios, se ha incrementado nada más y nada menos que un 25% en la función pública. Y esto va directamente a la mejora de tanto de las condiciones salariales de todo el colectivo como a otras mejoras de las relaciones laborales también. Y si eso es así, señora Sian, como está describiendo la señora Unzu, ¿por qué tenemos este malestar que hemos vivido entre parte del funcionario de don Navarro? Bueno, yo creo que se da un efecto dominó, es decir, esto parte de un, vamos a llamarlo, de un error que se comete negociando exclusivamente con un sindicato, con el Sindicato Médico de Navarra, en concreto, exclusivamente con ese sindicato, que no representa ni muchísimo menos al sector médico en su conjunto y mucho menos al sector sanitario en global, sino que representa a un determinado porcentaje, en concreto, básicamente de médicos. Es decir, se comete el error de sentarse a negociar en una mesa exclusivamente con ellos cuando se van a tratar cuestiones que afectan a todo el sector, es decir, cuestiones que deberían negociarse en una mesa que es la sectorial, que es donde se dilucidan cuestiones referentes a temas laborales y en la mesa general, que es donde se dilucidan o donde se tratan cuestiones referentes al dinero, económicas. Es decir, se comete ese error pensando que, bueno, reuniéndose con ellos, se desactivaría la amenaza de huelga que venía prácticamente desde noviembre. Consideramos que es un error porque efectivamente no se desactiva. Bueno, creemos nosotros desde luego que hay unos intereses, vamos a llamarlos políticos, más allá de los laborales, que puede ser que efectivamente existan también, pero sí que existen unos intereses políticos y que quedan en evidencia, bueno, casualmente, bueno, convocando una huelga ahora en febrero, pues a tres meses vista de las elecciones, hecho que ocurrió también en la pasada legislatura por parte del mismo sindicato en febrero del 2019, pues también a tres meses de las elecciones. No obstante, sí que es cierto, bueno, error por parte, digamos, del Departamento de Salud de negociar exclusivamente con un determinado sindicato fuera del lugar en el que se tiene que negociar y con una visión muchísimo más global, es decir, con todos los intervinientes en el sector sanitario, es decir, con el resto de sindicatos, y ahí incluimos a enfermeras, incluimos a TKs, incluimos a administrativos, es decir, incluimos a todo el sector. Efectivamente, bueno, había un malestar, y ya no me ciño al sindicato médico, sino en conjunto al, digamos, al sector sanitario, había un malestar, bueno, evidente, había una problemática en atención primaria que ya venía antes, de hecho, en la legislatura pasada se diseñó una estrategia de atención primaria que quedó escrita, quedó redactada, y en la que además había participado, y creo que merece comentarlo, participó la propia consejera de Salud, porque ya en aquellos momentos participaba en el sector de atención primaria, con lo cual participó en la redacción de aquello. Bueno, se solicitó por nuestra parte, a principios de la legislatura, que se pusiera en marcha, no se nos hizo caso, hemos intervenido con diferentes preguntas, interpelaciones, mociones, para intentar, bueno, subsanar esos problemas que ya, digamos, se vislumbraban entonces, y desgraciadamente ha ido a más, y además la pandemia, lógicamente, no ha ayudado, sino al contrario, ha agravado más todavía una situación que ya de por sí, pues bueno, venía con una determinada problemática. Bien, es cierto que estamos ciñéndolo de alguna manera al ámbito sanitario, pero la convocatoria de paro de hoy se amplía, lo que es la función pública en general, y bien es cierto también que el sector sanitario acapara casi la mitad de los funcionarios públicos, 13.000 de casi 30.000, ¿no?, de Navarra, señor Ramírez. Sí, sí, pero en estos momentos los que están en huelga son el conjunto de trabajadores y trabajadoras públicos, es decir, aquellos que sostienen el estado de bienestar y los que garantizan la justicia social, es decir, que cualquier residente, cualquier persona que viva en Navarra, aquellos que garantizan que tengan un servicio educativo digno, que tengan un servicio sanitario digno, de calidad, y por lo tanto es una muestra también del nivel de la sociedad en la que habitamos, es decir, la calidad de los servicios públicos y de las personas que prestan esos servicios. Por lo tanto estamos hablando de una huelga muy importante. Nosotros desde Euskal Herria Bild apoyamos la convocatoria y entendemos que además no solamente están en juego cuestiones salariales, que habría mucho que hablar, pero claro, el Partido Socialista pues dice, no, nosotros hicimos el pago del grado a los interinos ya, pero es que hubo una sentencia de la Unión Europea que decía que es que se tenía que haber pagado desde hace muchos años, o no, nosotros hemos sacado plazas, no, es que ha habido otra sentencia de la Unión Europea diciendo es que no pueden tener ustedes interinos ineternum, sino que tienen que sacar plazas. Por lo tanto, la actitud y la posición del gobierno con respecto a la dignificación de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras públicos pues tiene un grado de avance pues muy importante, así lo vemos en Euskal Herria Bildu. Por otro lado, el salario es un dato muy concreto, se han perdido el 20% de la capacidad adquisitiva los últimos 10 años y este año los trabajadores públicos y trabajadoras van a tener un 3% de incremento cuando la inflación ronda el 6%. Por lo tanto, es la mitad de lo que debería haber subido mientras vemos cómo otros ámbitos tienen grandes beneficios. En definitiva, nosotros entendemos que motivos hay, entendemos que además si la huelga prospera y la actitud del gobierno debe ser receptiva, eso va a repercutir positivamente en el servicio público, en un mejor servicio público que tendrá una parte que ver con soldarios, pero no todo. No es lo mismo que un profesor o una profesora tenga X horas lectivas o menos o atienda a X alumnos o menos, ¿por qué? Porque su atención va a ser mejor, más individualizada, más eficaz, más eficiente. Entonces, todas esas cuestiones nosotros entendemos que el gobierno tiene que ser flexible, permeable y nosotros es lo que le pedimos que atienda, sobre todo desde una perspectiva política en la cual el objetivo que nos debe unir es que después de la negociación el resultado sea unos mejores servicios públicos. Y donde no se entiende de ninguna manera vinculado con unos mejores servicios públicos es la eliminación de la exclusividad en los médicos, tal y como pide el sindicato médico y el placer del gobierno estaba dispuesto a conceder. Y por eso nosotros, con esa posición y con esa decisión o con esa voluntad, somos muy, muy críticos porque va en contra de los servicios públicos. Ya, García. Me parece curioso, ¿no? Como la reflexión que planteaba desde Gueroabay con respecto a la huelga, creo que decía que era con intereses políticos, no lo he visto definir otras huelgas con la misma reflexión, ¿no? La que hacía yo creo que interés político, más allá del error político que existe por parte de este gobierno, en el que también participa efectivamente Gueroabay, es la mala gestión que ha habido en materia sanitaria. Yo creo que la situación de hoy, el que Navarra no tenga la mejor sanidad, no es reflejo de la inversión que se hace, sino reflejo de esa mala gestión que se ha llevado haciendo durante estos últimos años en esta materia. Y no es algo que diga Javier García, sino básicamente es la percepción que tiene en materia sanitaria el ciudadano, ¿no? Hemos pasado de ser los primeros, los número unos en esta cuestión, también en otras, y hoy estamos ocupando el puesto 9, según los datos que desvela el ministerio, ¿no? Se hablaba de estabilización, yo creo que aquí hay que considerar un objetivo es reducir la alta temporalidad que existe en el sector, estamos hablando de las condiciones laborales son nefastas, hay mejores condiciones en comunidades vecinas, ¿no? Hay que decir que hay un porcentaje de médico que prácticamente se va a comunidades cercanas, porque evidentemente el salario base es mayor, pero aparte, las condiciones y las garantías de estabilidad son mucho mejores. Por lo tanto, no es que haya un problema de con quién se habla, sino que hay un problema de falta de gestión de este gobierno, en el que también participa Gueroa Bay, que también tiene responsabilidad en esta cuestión. Fue la alusión de Ricardo, pero que no es lo que sea, ¿verdad? Vale, efectivamente compartimos gobierno, pero he dicho, siempre hemos hecho público, es decir, que en determinadas cuestiones mantenemos discrepancias, las hemos dicho, las hemos manifestado en el seno del gobierno y las hemos hecho públicas cuando ha sido necesario. En este caso, pues bueno, ha quedado evidente, ha quedado patente, que no compartimos determinadas cuestiones. Por ejemplo, no compartimos, el señor Ramírez ha comentado, bueno, la exclusividad que el gobierno, parte del gobierno en este caso, pues parece ser que estaba dispuesta, no sabemos además si llegará a eso o no, parece ser que estaba dispuesta a eliminar la exclusividad y manteniendo además el complemento que se paga, porque es un tema voluntario, recordémoslo, es un tema voluntario, cada médico elige o cada médica elige y si realmente se acoge a esa medida de exclusividad, cobrando un complemento por ello, quiero recordarlo, de 800 euros al mes. Y referente a lo que acaba de comentar el señor García, en fin, es decir, que un representante del Partido Popular, del Partido Popular, representante de Navarra Suma, bueno, ya no sé si realmente Navarra Suma existe, no vamos a dejarlo en el miembro del Partido Popular en el Parlamento. En el Parlamento de Navarra, que nos venga a hablar de calidad, es decir, cuando han gobernado durante un montón de años en el Estado, cuando son socios, vamos a mantener que sigue existiendo Navarra Suma, que fueron quienes en la anterior crisis, iniciada en el 2008, metieron el mayor tijeretazo a los servicios públicos, que como apuntaba el señor Ramírez, que como apuntaba, perdona, déjame acabar. Fíjate si lo estáis haciendo mal. Déjame acabar, Javier. Es decir, cuando ha habido recortes, efectivamente, dentro del sector público, que es lo que nosotros defendemos, la calidad de todos los servicios públicos, empezando por supuestísimo, porque es punta de lanza a la sanidad, pero bueno, en general todos los servicios públicos, quien metió la tijera fue precisamente UPN gobernando aquí en Navarra, en colaboración con el Partido Popular, en fin, es decir, que nos hablen ellos ahora de calidad, de mantenimiento de los servicios públicos, es decir, cuando no tenemos, además, más que mirar a Madrid, mirar a Madrid, las movilizaciones que está habiendo en Madrid en contra de la política en ese ámbito por parte de la señora Ayusa, lideresa del partido del señor García, creo que clama al cielo cuando lo que se está logrando es acabar con los servicios públicos de una comunidad como Madrid para privatizar servicios y enriquecer, pues, a determinados, en fin, fondos de inversión, lobbies, etc. Es decir, que no es precisamente, no es precisamente, no es precisamente, Javier, no eres precisamente la persona más adecuada para hablarnos de la calidad de los servicios públicos. Porque hoy la sanidad madrileña está mucho mejor que la sanidad navarra. Desgraciadamente, le puedo decir, porque quizás sea por eso. Por lo tanto, yo creo que no mires tanto lo que tú percibes, sino lo que percibe el ciudadano que hoy Madrid nos adelanta en muchísimas cuestiones, ya no solo en la lista de espera, que por cierto está Madrid, nosotros estamos a 92 días en la primera consulta, frente a 49 de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, mire los datos bien. Y luego otra cosa, es muy difícil llegar a un acuerdo, es muy difícil llegar a un acuerdo con los sindicatos cuando ni en el propio gobierno haya acuerdo. Lo acabas de decir, que hay cuestiones en las que no tenéis un buen tándem para trabajar. Entonces, si en el propio gobierno hay un problema importante, quizás es muy difícil llegar a un acuerdo con los sindicatos. Por lo tanto, si dentro del gobierno hay división de opiniones, quizás no es el mejor momento para encarar una negociación, porque dentro no hay la fuerza y el liderazgo para... Sí, cuestiones, cuestiones, cuestiones en las que discrepamos, no son exclusivamente en el ámbito de la sanidad o de otros servicios, pero es que no es sovice para que dentro de un orden las determinaciones del gobierno hayan fluido a lo largo de esta legislatura. Discrepancias en el gobierno las ha habido y entiendo que las habrá. Y en la legislatura que viene, que seguiremos juntos, probablemente seguirá habiendo discrepancias. Esa es nuestra voluntad. De todas maneras, sí que quiero recordar que este viernes se reúne nuevamente, se convoca la mesa nuevamente general de la función pública, donde allí, ya nos ha explicado el consejero esta mañana, en rueda de prensa, que se van a volver a trasladar una serie de mejoras de las condiciones laborales para todo el colectivo de la función pública de Navarra. Porque yo relataba aquí un montón de cuestiones en materia retributiva, pero podríamos hablar también de muchas otras cuestiones de las condiciones laborales en general, y ya no por entrar en materia más sectorial, de educación, de sanidad y de otras cuestiones. En todo caso, siempre, 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 todos los acuerdos a los que ha llegado este gobierno en materia de función pública, lo ha hecho siempre con el firme convencimiento de tener siempre mejor calidad y el fortalecimiento de los servicios públicos, que para nosotros es sagrado, es el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar, los servicios públicos. Y sí que a mí personalmente, y probablemente a mucha gente que esté escuchándonos ahora desde sus casas, chirría mucho, chirría mucho, el discurso que acaba de hacer el señor representante del Partido Popular, precisamente cuando ha sido el Partido Popular los reyes y reinas de los auténticos recortes. De las privatizaciones, señor García, ustedes han sido los reyes de los recortes, los reyes de las privatizaciones. ¿Ustedes son quienes se cargaron en toda España? Nada más empezar la legislatura. En toda España, la universidad, si me deja hablar, y con educación, por favor, la universalidad, la universalidad en la sanidad. Bueno, señor García, vamos a escuchar a la señora García, por favor. Gracias, que fue un Partido Popular quien vino aquí, hizo un recorte de 10.000 millones de euros, concretamente, en los ministerios de Educación y de Sanidad, que privatizó muchísimos servicios. Aquí instauró, con la ayuda de UPN, el copago farmacéutico. El copago farmacéutico está privatizando todo. Ustedes fueron los que, en plena crisis, en vez de ayudar a los ciudadanos, dieron 70.000 millones de euros para salvar a los bancos. Y si quiere, le digo, todo lo que hizo aquí UPN, con su inestimable ayuda. Empezando por un recorte de 2.000 personas en el ámbito sanitario en Navarra. Con despidos en masa en función pública, con la supresión de la paga extra, con la congelación salarial durante los años 2012, 2013, 2014. UPN-PSOE. UPN-PSOE, gobierno UPN-PSOE. Perdónenme, que hubo prórroga presupuestaria porque estaba gobernando UPN-PSOE. Y ustedes estaban gobernando en el Estado. Yo sí que pediría, por favor, un poco de educación, porque aquí no se permite hablar. Sí, señora Unzu, vaya terminando, por favor. No, pues eso, que es que aquí, de verdad, aquí se asumen las críticas, estamos por la labor del diálogo, de mejorar absolutamente todo. Tenemos también que ver de dónde venimos, pero, hombre, ciertamente, chirría y mucho que la crítica mayor venga precisamente del Partido Popular, que han sido los máximos recortadores en la historia de España. Está claro. Le doy la réplica enseguida, señor García, que le veo con el gatillo ya casi preparado, pero permítame que le dé la palabra al señor García, que está pacientemente escuchando. Muchas gracias. Yo voy a ir a lo práctico, y lo que espero y lo que animo es al Gobierno de Navarra y al que tenga la responsabilidad del Gobierno de Navarra en materia de función pública que sea permeable a las reivindicaciones y pensando en la mejora y de la calidad de los servicios públicos, actúe en consecuencia mejorando también las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras públicos y funcionarios y funcionarias. Y, ciertamente, desgraciadamente, en estos momentos va a tener una limitación que hace unos años no tenía, porque en el año 95 el Gobierno de Navarra, entonces era el tripartito, decidió subir a los funcionarios el sueldo por encima de lo que había decidido el Estado. Y entonces, ¿quién era ministro de Administraciones Públicas? El señor un tal Rajoy, pues decidió recurrirlo ante el Constitucional y en una sentencia del 2001. Desde entonces, en Navarra ya no tenemos las competencias plenas en materia de función pública para poder definir los sueldos y tenemos que recurrir a cuestiones parciales de complementos, etcétera, para mejorar la suma salarial. Y este elemento me parece importante porque para eso son las competencias y cuando algunos las reclamamos es para poder acometer mejor las soluciones que requieren colectivos concretos. De hecho, se ha pedido hoy desde ese sector de los funcionarios ligados al ámbito sanitario se ha pedido un complemento transitorio para poder equiparse de alguna manera también a lo que sería la subida y digo, lo pongo en condicional, sería la subida al colectivo médico. Señor García. No, que decía y recordaba aquellos años en los que efectivamente hubo que hacer unos reajustes como ahora le llaman ellos a estas cuestiones y hay que reconocer por qué porque la deuda que dejó en materia sanitaria en los cajones aquel señor Zapatero, ¿recordáis? El que dejó 16.000 millones de euros en el que no se podían pagar las facturas ni para fármacos ni para jeringuillas en los hospitales eso es a consecuencia también de lo que dejó el señor Zapatero. Efectivamente hubo que hacer sacrificios pero aún así la percepción sanitaria aún así era tan mala como la que es hoy y vuelvo a insistir no son datos que se inventa el Partido Popular sino son datos que el propio ministerio hoy y lo puedes ver perfectamente lo dice porque así evidentemente están recogidos si miramos los datos del 2012 y miramos los de hoy la percepción sanitaria y la calidad de Navarra hoy hoy está muy por debajo muy por debajo por lo tanto alejados del pasado que agua pasada no mueve molinos veamos a ver qué es lo que pasa hoy en esta en esta en materia sanitaria en nuestra comunidad vemos que como decía sí y lo reconozco el mayor presupuesto de la historia pero los peores gestores de la sanidad y permítame permítame señor García porque tenemos que acudir a la publicidad entonces a partir de ahora y les voy a pedir brevedad pero si no hay acuerdos dentro del gobierno posiblemente llegan a un acuerdo a partir de ahora y fíjense en qué periodo nos estamos moviendo ya qué opciones para tratar de revertir esta situación se plantean les pido brevedad por favor señor Ramírez sí lo que decía en mi intervención anterior pedirle permeabilidad al gobierno de Navarra y sobre todo que piense en Navarra y desde Navarra es decir porque una de las críticas que le hacemos nosotros al gobierno es que ha sido en demasiadas ocasiones una auténtica sucursal de lo que definía en Madrid Roma locuta causa finita y en muchas ocasiones este gobierno en muchas áreas se ha quedado con el corta pega de lo que se hacía en Madrid y no ha aprovechado nuestras competencias en diferentes materias para abordar los problemas que tenemos en Navarra y que entendemos que eso debe de hacerlo este viernes hay una oportunidad y nosotros insisto hacemos un llamamiento al gobierno para que sea permeable a lo que hoy con las movilizaciones los trabajadores y las trabajadoras han manifestado Señorasín efectivamente desde los propios sindicatos de la función pública pedían que se asumiese el autogobierno y creemos que es una buena una buena llave precisamente para llegar a acuerdos que esperemos que sean breves realmente que se llegue a acuerdos y se termine con esta solución conflictiva pero en el lugar que corresponde es decir en las mesas que les corresponde y con quien les corresponde es decir con el amplio sector sanitario y el resto de la función pública es decir comenzamos con el sector sanitario y el efecto domino de una mala gestión en ese sentido ha llevado a donde nos ha llevado Señorasín su breve edad por favor no simplemente bueno nosotros sí que somos partidarios que las retribuciones se hagan con la máxima equidad pero siempre hay que tener esa sensibilidad de que hay casuísticas muy concretas en este caso bueno pues ahora para un determinado colectivo y no es algo exclusivamente de Navarra sino que es un tema que pues que está tiene el mismo problema absolutamente todo el país y si alguien no lo quiere ver bueno pues es que es lo que hay esto también viene de una absoluta falta de planificación de hace muchísimos años un médico no se hace en un día para tener médicos hay que planificar muchos con muchos años de antelación y esto francamente pues no se hizo y de aquellos lodos pues estos barros desde luego ahora estamos intentando mejorar todo lo que es la calidad sobre todo en la atención de los servicios públicos el fortalecimiento de los servicios públicos pero hombre esto desde luego y más centrándome en materia sanitaria no se hace en un día y sobre todo tenemos que ver las costuras que dejó la pandemia y además estamos trabajando precisamente toda la comisión bueno la gente de la comisión de salud para establecer las bases de una nueva ley de foral de salud para que de cara al futuro realmente haya una auténtica transformación y sea bueno pues un sistema bastante más eficaz y eficiente y se está trabajando en ello pero hombre lo que no se puede hacer esto es de un tiempo a esta parte esto requiere un proceso largo largo señor García comparto efectivamente que hay un problema de fondo y ese problema de fondo se llaman plazas mir hay una falta de médicos en todos los sitios y efectivamente lo que tiene que hacer el gobierno de España es planificar planificar un aumento de las plazas mir acorde a las necesidades que se tienen en materia sanitaria estamos a día de hoy buscando médicos extracomunitarios por lo tanto por la falta de médicos que hay en nuestro país por lo tanto lo que tiene que hacer el gobierno es efectivamente ponerse a gestionar que es lo que tiene que hacer como digo falta de plazas mir para verdaderamente solucionar uno de los problemas y luego trabajar con voluntad política que no sé si existe y con acuerdo dentro de un propio gobierno para realmente poner en práctica soluciones a las mejoras de las condiciones laborales y estabilidad del colectivo para que no merme en lo importante que es en la calidad sanitaria de nuestros ciudadanos Vámonos a la publicidad un par de minutos y volvemos con la que ha sido lo que se ha denominado como una de las mayores inversiones del siglo incluso del siglo se ha acabado de decir la inversión que va a realizar la multinacional Volkswagen en Landavell para poner en marcha ya todo el proceso de electrificación de los vehículos hasta ahora mismo estamos de vuelta decían hace unos instantes quienes nos acompañan algunas de las personas que nos acompañan en esta mesa de análisis que tenemos una noticia buena pues sí tenemos o eso parece una noticia buena como es la confirmación de alguna manera de esa inversión importante millonaria de Volkswagen Navarra la principal empresa que tenemos en nuestra comunidad para poner en marcha ya y dejar las bases sentadas lo que sería la electrificación y la fabricación de coches eléctricos de aquí a un futuro no tan lejano a partir del año ya 2026 vamos a conocer el detalle de esta importante decisión que se ha tomado y que se ha anunciado como una inversión histórica el gobierno de Navarra no ahorra en calificativos para definir el proyecto que Volkswagen tiene pensado para la comunidad foral una inversión histórica para nuestra comunidad una de las mejores noticias para Navarra de todo este siglo los más de mil millones que invertirá la marca para adaptar la factoría del andaven al futuro satisfacen a la administración los hechos avalan nuestro trabajo nuestro camino y bueno pues por respeto también a todas esas personas que trabajan y que se esfuerzan día a día para sacar adelante un trabajo reconocido y valorado creo que hoy también merece un reconocimiento con la implementación de este proyecto se asegura la capacidad de fabricación y venta de vehículos eléctricos que deberán sustituir a los vehículos de combustión y por eso el ejecutivo acompañará volkswagen en el proceso hacia la electrificación se le dará un impulso urgente y preferente la idea es que los dos coches eléctricos comiencen a fabricarse en serie en 2026 conviviendo en producción con los vehículos de combustión hasta que los prohíba la unión europea ayer fuimos conocedores de la votación en el parlamento europeo se ha fijado en 2035 hasta entonces queda un camino por recorrer que ya analiza la alianza de regiones con industria de automoción en la que participa Navarra estamos compartiendo un poco reflexiones de cuál es la problemática de cuáles son las líneas de trabajar y sobre todo de acompasar esa necesaria transición energética que tenemos que hacer también en el sector automoción con esos nuevos perfiles de cualificación y el mantenimiento del empleo nuestra comunidad presidirá la reunión de todos estos territorios europeos este año y será en una fecha que todavía no se ha concretado pero respecto a esto último que acaban de escuchar en cuanto a esa alianza de las regiones europeas que tienen más peso en el sector de la automoción como es Navarra y de la que forma parte hay un tema no menor que se trasladó precisamente en Vosbur ayer por parte de la presidenta Navarra María Chivite que es el hecho de que se tenga que generar con la electrificación del vehículo de los turismos que se tenga que crear empleo de calidad sostenible en el tiempo en esa transición y para eso esa alianza lo que ha pedido a Europa ha sido el hecho que la financiación ha pedido que sea también parte asesora de la Comisión Europea para que los fondos que se destinen se destinen también a pequeñas empresas a pymes y que de alguna manera todo ese circuito que rodea la fabricación de coches pues esté de alguna manera sostenido y generando empleo de calidad ¿qué le parece esta noticia señor García? ¿cómo la ha recibido usted? Es una muy buena noticia las cosas como son el hecho que Volkswagen quiera venir a invertir a nuestra comunidad ampliando la planta para poner en práctica el vehículo eléctrico es una muy buena noticia todo aquello que es inversión que genere riqueza que genere empleo efectivamente de calidad y mejore la calidad de vida de Navarra y de los ciudadanos navarros es importantísima quizás lo que no guste tanto es que ahora parece ser que sí que es mérito del propio gobierno esta inversión cuando hace poco la señora Chivite culpaba al grupo Navarra Suma de decir que ellos el gobierno no tenían la potestad para influir a una empresa a la hora de invertir por lo tanto me parece curioso ese apropiamiento de esta inversión por parte de la empresa por parte del gobierno cuando hasta hace poco el gobierno de Navarra y viendo que podía existir un riesgo pues como digo no hacía gala de esa publicidad en resumen una muy buena noticia porque efectivamente mejora la calidad de vida de los ciudadanos genera empleo que es lo que hay que hacer o por lo menos mantiene el empleo actual empleo de calidad decía la presidenta Chivite señor sí pues la verdad creo que es francamente de las mejores noticias que podemos escuchar y la verdad que es un gusto poder casi finalizar la legislatura con este broche maravilloso de cara al futuro a garantizar el futuro de Navarra con esta noticia con esta noticia tan sumamente importante y esto pues sí señor García pues es fruto del intenso trabajo riguroso fiable pues que da sus resultados y los resultados están avalados con estos hechos con estos hechos y es el trabajo de un equipo pero de un gran equipo por supuesto está todo el gobierno porque aquí ha colaborado todo el mundo también está la empresa está la plantilla los trabajadores a quien damos también la enhorabuena que por algo está considerada Volkswagen la mejor empresa del sector automoción de Europa y también felicitamos a todo el sector automovilístico de Navarra porque sin duda es una buenísima noticia una inversión histórica y es vamos fruto de un trabajo porque sí que es cierto que el gobierno no puede hacer que una empresa invierta en nuestra comunidad pero el gobierno sí que puede poner las bases necesarias para que una empresa decida y elija Navarra para invertir y qué ha pasado en este caso bueno pues que el gobierno de Navarra durante varios años ha estado apoyando y trabajando con la empresa y los trabajadores esos mimbres para que finalmente Volkswagen elija Navarra para fabricar dos modelos de coche eléctrico y que va a suponer además una auténtica revolución a nivel industrial ¿qué ha estado haciendo? bueno pues como digo un trabajo intensísimo ha estado acompañando en todo lo que es la transición energética la movilidad sostenible a nivel de infraestructuras por ejemplo está trabajando para eliminar la vía que cruza por ejemplo Volkswagen está ayudando con el tema de la formación la recualificación los perfiles profesionales ha sido también interlocutor con otras administraciones públicas para conseguir cosas que no son de su competencia pero sí que se han conseguido por ejemplo el gobierno de España ha dado el contrato relevo a los trabajadores de Volkswagen y es algo que la plantilla trabajó muy mucho los sindicatos de Volkswagen así que en definitiva Navarra se adapta a la transformación de este sector y sí podemos estar con garantía de decir que en Navarra se va a empezar a fabricar el coche eléctrico a partir del año 2026 por lo tanto nuestra más sincera enhorabuena al gobierno a Navarra en su conjunto a la empresa a los trabajadores a la industria del sector en general porque es una maravillosa noticia claro que no deja de ser también un desafío un reto en el que ya estamos metidos como es esa transición hacia ese vehículo eléctrico 2026 comenzaron a fabricarse pero para eso como apuntaba la señora Unzu hace falta una transformación importante no solamente de lo que es Volkswagen Navarra sino de todo lo que es las empresas satélites que para esa gran multinacional es en lo que están empleadas bueno yo creo que de hecho ya estábamos en ello es decir la transición energética no comienza ahora es decir comenzó ya hace unos años desde que se empezó a hablar de la descarbonización de la obligatoria descarbonización que todos hemos asumido como propia porque o íbamos hacia ahí íbamos hacia la transición energética hacia la descarbonización hacia la electrificación o nos cargábamos el planeta es decir no tenemos más que un planeta y matábamos al planeta con lo cual no había más que se había es decir teníamos que entrar sí o sí por ahí teníamos que entrar la ciudadanía tenía que entrar el mundo de la industria y de ahí pues las decisiones que se han ido tomando en estos últimos años y comparto plenamente lo que decía el consejero Miquel Irujo de que es la noticia la mejor noticia del siglo dentro pues de de las que podíamos recibir precisamente en estos momentos ¿no? yo creo que bueno llevamos afortunadamente diría que un mes increscendo con estas buenas noticias quizás partiendo de de una escala pequeña como fue la notificación de que en corte se iba a instalar una nueva empresa por parte de la compañía Energy Loop para reciclaje hablando de temas de en fin economía circular de reciclaje etcétera de reciclaje de palas de aerogeneradores bueno con la creación de 100 puestos de trabajo con una inversión de 10 millones y creación de 100 nuevos puestos de trabajo a posteriori dos semanas más tarde sabíamos que la empresa Falamassat la empresa catalana de los mecheros Clippers también se iba a instalar en Ahoid con una inversión de 40 millones y la creación de 250 nuevos puestos de trabajo una población cuya alcalde decía que en estos momentos cuenta con 222 personas paradas y además de la que desgraciadamente pues se había ido Gamesa hacía 3 años con la destrucción de 238 puestos de trabajo es decir vienen digamos a esas naves que dejó Gamesa vienen a suplir aquellos puestos de trabajo que en aquel momento se perdieron afortunadamente luego se reciclaron muchos de ellos pero inicialmente se perdieron y ahora bueno pues se recuperaban esos se creaban esos 250 nuevos puestos de trabajo y además bueno voy a poner el ejemplo la empresa catalana tiene diferentes establecimientos a lo largo y ancho del mundo hasta en 5 hasta en 5 sitios diferentes y bueno ha optado creemos que era muy buena noticia al que optase por Navarra por Avis en concreto para esta base y esto pues bueno que voy a decir que vamos a decir de esto es decir el mantenimiento el mantenimiento de los puestos actuales de trabajo de los proveedores y suministradores más allá de que lógicamente tanto las propias naves es decir de ahí esa inversión que comentábamos de mil millones de euros bueno de que haya que hacer una remodelación completa de las naves de Landaven y posiblemente seguramente también de sus proveedores y suministradores es decir hay que adaptar las provisiones hay que adaptar los suministros al nuevo vehículo a los nuevos vehículos que se vayan a hacer y por tanto tendrán también que adaptarse que quizás alguno bueno que se quede en el camino surgirán otros nuevos porque lógicamente va a ser un conglomerado nuevo y habrá que adaptarse a esa nueva situación nosotros creemos que es una muy buena noticia estamos siguiendo el asunto muy cerca porque tenemos que es una empresa fundamental que agotina miles de trabajadores y trabajadoras y no solamente lo que es Volkswagen sino también lo que genera alrededor y por lo tanto nos parece que es una empresa fundamental para Navarre que ha seguido muy de cerca y son buenas noticias ahora bien nosotros también creemos que hay que aplicar un punto frente a determinado tremendismo que estamos viendo las valoraciones un punto de prudencia porque con una perspectiva histórica pues también sabemos como en determinadas ocasiones pues bueno determinadas expectativas pues no han sido tal y como no se han sustanciado tal y como era previsible y que también la empresa ha tenido también una especie de crisis cíclica no hay más que ver analizarlo como a lo largo de los años por lo tanto nosotros entendemos que hay que dotarlo de prudencia y también más que esa complacencia el ponerse las pilas mucho ¿por qué? porque hay una serie de cuestiones que todavía son incógnitas el mercado del automóvil no va a ser el futuro que se va a sustituir lo que era el mismo número de vehículos de combustión por el vehículo eléctrico no va a cambiar la movilidad y eso y la fabricación también y el número de trabajadores que se van a dedicar a construir y fabricar vehículos ¿por qué? porque probablemente sean menos los vehículos que sean necesarios por lo tanto eso va a tener una afección que hay que medir muy bien es necesario una reorientación en muchos ámbitos de educación y de la formación y en ese sentido creemos que bueno que el reto es tremendo y que la vocación de resolver el problema de la ciudadanía tendríamos que esto de la noticia aparte de ser una buena noticia tendría que de alguna forma preocuparnos por la necesidad que tenemos de actuar en positivo para poder acometer ese reto que supone y por otro lado pues bueno Volkswagen efectivamente consciente de su situación y de su importancia pues está también generando expectativas al objeto de poder conseguir fondos públicos para sus inversiones eso es así una empresa su objetivo es ganar dinero y efectivamente Pamplona pues tiene el mayor valor añadido que tiene es el capital y la capacidad de sus trabajadores y trabajadoras aquí he dado la factoría del conjunto de Europa donde más barato y en menos tiempo se hacía los coches y eso es gracias al conjunto de los trabajadores y dos trabajadoras y nosotros creemos que en primer lugar se debe poner en valor ese valor añadido más allá de que en situación preelectoral pues todo el mundo aquí quiera exhibir sus bondades y su cuota aparte en el éxito que se haya podido suponer esta inversión Bueno pues estamos terminando el programa nos quedan apenas cuatro minutos para poder hacer una conclusión algo simple de un tema como es este el que nos ha traído esta segunda parte del programa que es muy amplio y del que seguramente volveremos a hablar y con mayor grado de detalle y la reflexión que les pido es un poco de cara a lo que toca venir es decir la transformación en la que ya estamos metidos hacia esa electrificación y que supone dar un paso más allá no solamente en lo que es la movilidad sino como ha apuntado el señor Asien en otros muchos ámbitos como es el medio ambiental ¿qué esperan ustedes de cara por ejemplo a los próximos cuatro años que tenemos por delante? ciertamente tiene que haber una revolución o transformación fundamental en nuestros hábitos de consumo en nuestros medios de adquisición de los productos de consumo lo cual implica el comercio tiene que haber una revolución muy importante en la modificación en materia de movilidad tiene efectivamente que darse una reflexión en torno a la justicia social y las rentas que se consideran mínimas para poder desarrollarse en dignidad y sobre todo también una recualificación y recalificación de los servicios públicos en materia educativa sanitaria etcétera para poder acometer todos estos retos porque insisto si hay una transición y si estamos hablando de lo que puede ser una revolución en el conjunto del planeta pero fundamentalmente quizá liderada por Occidente en materia de no generación de residuos etcétera lógicamente tendremos que actuar en consecuencia en todos los ámbitos y eso es un reto señor Asien brevemente por favor bueno yo creo que nos estamos adelantando pero bueno sí que estamos poniendo las bases para ese reto que comentaba el señor Ramírez por ejemplo aprobando por unanimidad en un parlamento como el Navarro la ley de cambio climático y transición energética creo que estamos poniendo las bases los pilares para afrontar bueno esos cambios que lo ha comentado y muchísimos más que irán viniendo porque la sociedad está en continua transición más en estos tiempos yo diría en los tres últimos años es decir a raíz de la pandemia pues hemos visto muchas de nuestras debilidades en cuanto a suministro es decir dependencia exterior respecto de materias básicas primas básicas etcétera creo que nos ha hecho repensar o nos debe hacer repensar el mundo en el que vivimos y al que queremos ir y efectivamente pues con leyes como esta ponemos como digo repito las bases bueno para un caminar hacia un futuro que efectivamente tiene que ser diferente completamente diferente sí nada pues es que es cierto estamos absolutamente a las puertas o inmersos ya de lleno en medio de una revolución industrial en medio de un cambio del modelo productivo que desde luego nadie dice que va a ser fácil aún es más va a estar lleno de complejidades como cualquier cambio de cualquier revolución industrial que hemos tenido a lo largo de la historia no obstante el futuro gobierno de Navarra por supuesto deberá estar siempre acompañando a todos los sectores porque todos van a modificarse todos se están transformando desde la industria hasta el transporte hasta el turismo por ejemplo y debemos estar siempre acompañando tanto a la empresa como a los trabajadores porque evidentemente un cambio de modelo productivo va a llevar sí o sí un cambio en la recualificación y en la manera pues de ver la empresa o muchísimas otras cuestiones que llegarán y que ahora ni siquiera nos podemos imaginar también que van a llevar que van a llegar por lo tanto sí que es cierto estamos frente a un nuevo paradigma en materia económica pero bueno entiendo que el gobierno que esté en el futuro y espero que sea el partido socialista pero desde luego esté donde esté desde luego va a estar apoyando a mejorar y que esta transición se haga con orden y sobre todo que ayude también a quien menos posibilidades tiene de poder cometer esa transformación Efectivamente hay grandes retos de cara al futuro y el principal es transformar transformar Navarra y entiendo que la responsabilidad de las bondades también de Volkswagen también sea consecuencia o deberían de asumir la responsabilidad de que en el 2023 espero que los datos no sean como los del 2022 por lo tanto espero que también el gobierno asuma la responsabilidad de que se asciente una empresa que se han ido de nuestra comunidad y que han dejado de invertir 2,89 millones en ventas en nuestra comunidad el reto es que tenemos que evitar que Navarra no sea una de las siete comunidades y así lo dice en todos los informes que mantienen el saldo negativo respecto a fuera a la fuga de empresas por lo tanto el reto es mantener las empresas mejorar la inversión y como digo es que transformar Navarra y para eso evidentemente la gestión del partido socialista no es la línea no debe de ser para conseguir lo fundamental Lo dejamos aquí y ahí va y ahí va a replicarle la señora Unzu pero es que se nos ha acabado el tiempo y seguramente habrá más programas para poder hacerlo gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta noche de debate en el dilema la semana que viene más que pasen la feliz semana de la semana de la semana de la semana Gracias por ver el video.